muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo pero antes de empezar os quería hablar de los monitores que yo utilizo porque es una pregunta también bastante frecuente si uso un monitor curvo uso varios planos y demás bueno pues ahora mismo estoy usando tres monitores view sonic vx 28 porque pues porque básicamente es todo lo que necesito de la manera más sencilla y estética posible pantalla ips rápida importantísimo con hdr 10 ams freezing premium para una experiencia de juego fluida tiene software que mejora muchísimo la calidad de imagen por ejemplo el adaptativo sync o el clear mr que te da una mayor claridad en la acción mprt rápido de 0,5 milisegundos para una imagen nítida frecuencia de actualización de 180 hercios para un juego fluido soporte diseño ergonómico para una postura cómoda y además de todas estas fricadas es muy bonito a mí personalmente me encanta cómo queda en mi setup ya sabéis que los gamers al final además de performance también queremos que se vea bonito no que haya lucecitas y que sea todo precioso además es muy cómodo porque se puede adaptar hacia la zona donde está tu mirada y por supuesto se puede reubicar pues si lo quieres pantalla horizontal o vertical puedes hacerlo sin ningún tipo de problema además me ocupa muy poco espacio y hace que mi día a día en trabajo sea súper cómodo ya sea para trabajar o para jugar yo personalmente lo recomiendo así que nada os dejo un enlace en el comentario fijado y en la descripción por si queréis más información y ahora sí vamos con el vídeo pues muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso tal y como me habéis pedido para reaccionar a los momentos más inteligentes de league of legends en esta temporada vale es un vídeo cortito vamos a verlo ya sabéis que reacciono siempre a las cosas que más me pedís y que los lunes a las 6 de la tarde a partir de ahora voy a estar haciendo contenido de reacción pues a lo más interesante vale me habéis pedido algún otro creador como el gamer ese que tiene que se vi que se disfraza de gamer y baila y tal bueno pues todo eso lo vamos a reaccionar vale podéis ya digo venir a verlo los lunes a las 6 de la tarde hora española en mi canal de tweets vale estaremos reaccionando a todo lo que me pidáis vamos directamente a ver el vídeo vale devaus viejo conocido jugando ramón vaya taunte espectacular vaya taunte espectacular hay que saber verla esa bueno ya sabéis que este vídeo chicos tendréis un enlace en la descripción por si queréis ir a verlo directamente vale vamos a ver qué pasa aquí es un alistar kalista supongo que tiene la definitiva es un dive perfecto en principio alistar y kalista no pueden sobrevivir aquí vale ya humanoid es un 4 contra 2 y muertos ok vale buena última no cap es perfecto teleport de ramble imposible 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 2 por 1 al final han sacado muy muy técnico muy muy técnico ok june in cw descubriendo nuevos talentos eh what what vaya outplay más brutal tío ok un jigs player la definitiva recall se pincha tranquilamente a riven buena predict y ya está eso es todo el tío además este explica no los mejores momentos guau 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 vale vamos a ver aquí ok bueno el momento sin más no 100 de vida hola predict la predict que bonita predict como como mola acertar las predicts eh vale flash definitiva todo el combo el stun dodgeando vuelve con las q reseteando en minions simplemente a ver esto ya si si ves muchos gameplays de irelia te parece más normal pero está perfectamente ejecutado eh vale vamos a ver un flash para dodgear la q ahí perfecta ejecución 100 de vida muy buena ejecución vale que tenemos aquí otro 3 ganchito knock up filde varus ok vale ha sido más hay algunas que no son tan tan buenas COMO ostia que predict de mis cojones tío es que estos campeones tío de skillshot lo que mola es jugar a hacer predicts tío lo que pasa es que cuando fallas la predict queda ridículo eh a ver si hombre si hombre si hombre vale supo que esta baiteando el bleed scrang jajajajaja jajajajaja jajaja jajaja noe mama ahí tienes que tener un mínimo de el tiempo de reacción eh madre mia tomeba ya baiteo uy que asco pero no éste vale ribeender quemada muOOD este un arcade knock up vale le flasha el definitiva 200 de vida 100 de vida bueno tampoco ah vale ahora se va a ensetar Tampoco me parece una play tan tan buena Quiero decir, solo ha flasheado la definitiva Además, pues bueno Es que hacer outplays con Teemo Es un poco complicado, ¿no? Vale, vamos a ver este Yasuo Player Diviando aquí 200, 100 de vida Ok, se tira el muro hacia el otro lado ¡Oh! ¡Qué obra de arte, tío! ¡Qué bonito es ver un buen Yasuo, eh! ¡Qué bonito es ver un buen... ¡Uy, qué buen gancho! ¡Qué buen ganchito! Nada, es que Cómo mola, tío, jugar Blitzcrank 3 Estos campeones, tío ¡Qué maravilla! A ver si se ha dado algún español, tío Me gustaría ver algún español Vale, buen knock-up 100 de vida ¡Oh! No, es bueno Eso ha sido un poco inteada, más que Acertar, eh Vale ¿Os acordáis de mí, Yu, chicos? ¿Cómo ha jugado el Belkoth? Eso sí que era bonito de ver Vale, Serafino ¡Uy! Esto ha sido definitiva más Flash Se aplica más rango Y ha cogido a 3, ¿no? Asegurando 2 kills Espectacular Vale, vamos a ver aquí Definitiva de Nari El Charm es buenísimo Nada más salir Oye, ese Charm ¡Qué difícil es predecir ese Charm! De verdad ¡Qué difícil es predecir ese Charm! Vale 300 de vida 100 de vida Vale, no capa 2 Según la Q, vale ¡Uy! Con el Flash ¡Qué asco de Aatrox! ¡Y cómo se cura Aatrox! ¡Y qué asco de Aatrox! ¡Y más asco! Luego decís de morde, eh Pero el Aatrox No me jodáis No me jodáis, tío ¡Qué locura! ¿Cómo? ¿Y esa cura? ¡Ostras! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Vale Este tío sale mucho Debe ser amigo del que graba el vídeo ¡Uy! ¡Qué ángulo! ¡Ay! ¡Los 90 grados! ¿Cómo te han entrado? Vale, 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 vale Estamos viendo un Ezreal A ver Satinidad Predict Bueno, ahí es normal Mal, ¿no? Que acierten Bueno Un pinchito Sin más, eh Vale ¡Uf! 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 Y volviendo Vale A ver el CC de Syndra Si lo consigue aplicar No Se va a morir En de vida ¡Oh! ¡El Shuriken de la copia! ¡Sí, hombre! ¡Ay, para mí, Luis! Ok ¿Es este? ¿Cómo? ¡Oh, no! Pero, el Udyr, ¿qué es? ¡Oh, no! ¿El Udyr, qué es? ¿El Udyr, qué es? Bueno Un Draven De estos que va aferradísimo Que estamos viendo A ver ¡Uy! ¡Uy! ¡Te pilló! Pero esa es como que Bueno, sin más, ¿no? Un snipeo y ya está Vale Moodling level 3 100 de vida Se va a dar la vuelta ¡No! Le sacó el flash Y le mató igual ¿Vale? ¡Wanton! ¡El explosivo de Gragas! Ahora el Slow Bajo Torre ¡Ay! Y se bebe un vinito ¡Y se bebe un vinito! ¡Qué bonito esto! Vale El Stunt de Serap No es Krippter Como estamos viendo ¡Tak! A ver ¿Dos? No creo, ¿no? ¡Ay! Ha acertado Absolutamente Todas, tío Qué difícil es hacer eso, ¿eh? Vale Tanqueando Jace aquí No sé por qué Vamos a ver Ese Jace quiere Ese Jace quiere fiesta, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué bien le ha pillado! Si queréis ver buenas plays de Jace Buscad Hold'em Hammers, ¿eh? Eso sí que es una locura No lo que acabamos de ver Knockup de Rakan lo falla Esquiva Shaya Dos plumas en la mesa Vamos a ver posibles outplays Ya sabéis que con tercera pluma Puede llegar a Stuner El Stuner de Leona es muy bueno La predicta ahí hacia adelante ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, vale Este señor con su sudaderita en casa Y se la pela absolutamente todo, ¿eh? Vale Buen knockup Oye Oye, ¿qué ítems lleva? ¡Oye, ¿qué ítems lleva? Ok ¿Cuánto daño ha sido eso? ¿What? Todos los malfites de papel ¡Oh! No, 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 no No, no, no Se ha dado un de mida, además Bro, vaya daño, ¿eh? Omnimaus Vamos a ver este streamer Con la ratilla, ¿eh? Aplicando ahí Quitando un poquito hacia adelante Zilean con la bombita Vale Nah Lo mismo Si queréis ver un buen Twitch player Ya sabéis, chicos Español Seven jungle La locura, chicos Grabaremos con él dentro de poco, ¿eh? Con Sevencio Vale Ok También con el dragón este, ¿no? Todo cambia, ¿no? Pues GG Vale Head, Patty, Amanda Estos son streamers para mí Completamente desconocidos La verdad es que la calidad de este streamer Es un poco baja, ¿eh? Se ve un poco mal La verdad, como lo han exportado Pero bueno, vamos a ver A ver esta Katarina Yo creo que es play de Yorick Vamos a ver Esquivando la definitiva de Yone Ok Bueno, sin más Se va, ¿no? Sin más Zed 99 Viejo conocido de la escena, ¿eh? What? Bueno, esto es una normal Blizzcrank contra Blizzcrank Bueno, capaz Vamos a meter aquí La definitiva de Zed 100 de vida Está matando Ok Bueno, sin más Sin más Sin más Oye, estos videos están guays Pero hay algunas plays Que no merecen tanto, ¿eh? No hay manera que no lo sabe ¿Verdad? Bueno, creo que esto es el Zoe Top Por eso Talon está chasing Así vehementemente Sin ningún conocimiento Que él ha exhausto Ahí el Talon Quiere buscarla Va saltando muros Falla el Bubble Vale Ha baiteado ahí Ay, qué bien baiteadito el muro Qué bien baiteadito el muro, ¿eh? Cómo juega con las paredes A ver, que esto no se va a acabar aquí, ¿eh? Se tira la valla Otra vez falla el Bubble Definitiva de Talon Uy, qué buen cronómetro La madre que la parió Qué bien jugado Ok Ay, qué ruedita Ay, qué ruedita Vale, aquí hay una doble kill de De Zoe Vamos a ver este jugador Se ha dormido un poquito ¡Bien! Flaseando por delante de la habilidad Bien jugado, ¿eh? Fin de vida Vale, se muere igual Pero es muy bonita, ¿eh? La acción, es muy bonita la acción Es muy bonita la acción Vale, 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 vale Ok Bueno, sin más Es que hay algunas que se ve que son De los más bajos, ¿no? Vale ¿Una? ¿Uno? ¿Cómo? No, 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 no No, 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 no ¿Qué ha pasado aquí? Necesito verlo otra vez ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo Bro Hay algo que no entiendo de karma Ahora mismo O sea Ah, el static El static, vale, vale Me estaba rayando ¡Qué flipas! Digo ¿Cómo es posible? Vale, vale Digo, han cambiado a karma Y no me he enterado ¿O qué, tío? ¡Tú! El static Geek Ok Vamos a ver a Esta flechita No No puede ser Qué locura Vale, bueno Bueno, sin más Es que ese ya Eso va muy fedeado Es que ese ya Eso va muy fedeado Este Herbasoad Va muy fedeado Bien jugado Bien jugado A ver Esto no acaba aquí Una tímida penta ¿No? Una tímida penta Vale Bueno, no Cap GG Bueno, sin más Buena play Sin más Ah, es que Qué locura es este campeón Qué locura es este campeón Tiene un nivel menos Tiene un nivel menos Y se la pela Vale, vale, vale Vale, vale Bien jugado Bien jugado Si se ha usado Mira, un español Ahí lo teníamos Aunque ha sido corto Hubo una temporada En la que yo salía En este tipo de vídeos No sé si os acordáis Al principio de todo Se leía en algún recopilatorio Habla inglesa De hecho Deberíamos poner alguna play Mía en cada vídeo De estos De compilations Al final Una play del manute Uy, qué charma Más bonito Brutal Bueno, pues Vamos a ver Una play mía La verdad Porque sé que me lo vais a pedir Así que os voy a dejar Una de mis mejores jugadas Con el antiguo Mordekaiser Vale, no voy a comentar nada Simplemente quiero que veáis Lo que es la gestión de escudos Los que hayáis visto Cómo funcionaba el antiguo Mordekaiser Vais a flipar, chicos A ver No, estoy muerto A ver No A ver Puedo aguantarla Puedo aguantarla Se activa ¡Vamos, morde! ¡Que se vea la maza, papá! ¡Que esto no es un morde cualquiera! ¡Que es el morde de manute! ¡Madre mía! ¡Que sacada de rabo Me acaba de hacer, chavales! O sea Si no suscribís Con esta sacada de rabo No sé cuándo vamos a ir Pues eso, chicos Suscribiros al canal Si os ha gustado Y ya sabéis Los lunes a las 6 de la tarde Estaremos reaccionando A muchos más vídeos ¿Vale? Los que me digáis En el canal de Twitch Y subiremos aquí Pues las mejores reacciones ¿Vale, chicos? Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!